Si señores que están muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Macabro Bueno, estámonos, estámonos, que pinchan estoy diciendo, es una party con los Power Rangers, ya se la saben Estamos leveando en Abyss Lakes, nivel 3, que estamos aquí, y le vamos a poner en su mouser a Letail No grabé la subida porque llegué casi casi en follow, porque estaba dándole de comer a un periquito Lo voy a poner ahí en el video, a ese periquito que está ahí Y pues bueno, ahí los dejo con el video de la leveación, espero les guste Y también cómo estamos matando al Detail y cómo manqueamos de vez en cuando ¡Ah, Detail! ¿Le vamos a dar? ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! ¡Me huele! ¡Te te ayuda! Cuando ve que pescan el agro... ¡No, pues no están en la chusa, no están en la chusa, no están en la chusa, no están en la chusa ¡No, no, no, no! ¡Troleo, troleo! ¡De vuelta, de vuelta! ¿Qué están haciendo? Ahí sí, ahí sí, lo sí ¡Lo sí, lo sí! Ya, Asperger, porfa Asperger, Asperger Ah, puta, hasta me salió el link, ¿me lo puedes tirar de nuevo, por favor? ¡No, ya, ya! ¡Pum! ¡Si me salió! ¡Venga, que se puede! ¡Venga, que se puede! ¡Ah, quien le mató! ¡Una Kidou! ¡Se me fue el...! ¡Férate, ahora no me las voy a hacer porque tengo que botar verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ya! ¡Pumpe! ¡Juega el%, donde juega elzón! No, conchetumare Ay, 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 voy para atrás Tranquilo, 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 mira Asperger, Asperger, se me fue Uh, matar se va Corral No, ahí está el de nuevo Estoy de nuevo, estoy de nuevo No tengo, es que no hay poem El poem está acá arriba Oh, 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 duele, duele Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo No me lo llevo Oh, es un culiao Ahí te puedo ir Ya resucité a Pankomayo Ah Ahí viene No, viene vuelta Me tira el link por mientras No, el poem quedó aquí Cinco poem, cinco poem Cuidado, 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 cuidado Lo llevo, lo llevo, lo llevo No, me va a matar esta puta Oh, no Me mato una acción mini, por la chucha Y que esperai, po, weón, si me boxearon entre mil weas, po Si soy tanque, pero no eterno, weón Oye, no tenía canciones Por eso no podía hacer nada Me tiras Ya Nooo, se me fue el libro, pero como, ¿se le quedan cuatro minutos? Se quedaba más de cuatro minutos Por la misma ¿Se me conecté por lo mismo? Oye, las canciones ya están las canciones Ya no le queda nada Ya no le queda nada Ya Ahí voy Asperger Aaaa, miércoles No, miércoles No, miércoles No, me mataron No, me mataron Silence Si, el silencio culiado me cago, weón No, no lo traes Le pigo la 20k Piénselo No, no puedo hacer mucho No, no puedo hacer mucho Si, no trae aquí Puta, es que esta wea me tiene Aaaaah Que... Yo tengo panaceo Ahí sí ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó la moli Hay que empezar a revivir a los vegas Empezar a revivir no más La gota no tenía land protection Lo pone muy Andrade Debería ponerlo casi encima del de... del de Tales Pero el land es muchísimo ¿Cómo? El land sirve muchísimo porque viene que nos pegue en las áreas Si Y las áreas las tira cada rato Por eso hay que ponerlo encima de él, no en... Hay que hacerle a la J que pongo el land bien Un poquito más cerca Ahí Eso ¿Está justo ahí? Lupita es este viejo sabroso que se está levantando y sentando ¿Dónde estoy? Ahí No te veo No te veo Cuidado, vamos a ver un poquito A ver, ¿la canción es donde están? Eh, un poquito más adelante Un poquito más adelante ¡Auch! Bien Bien No, 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 we stay Something to do that you never say Up your heart Someone needs something Link A Kato Estoy vuelto y dopando No Si Gracias Cuidado Mod Vamos a darle Un buen Bueno Las canciones Las canciones Las canciones Las canciones O con la canciones Ya, bueno Las canciones Jajajajajajaja Las canciones Las canciones Ya hay que traer el de... Taratatatatatatatatatatata Arroba VF Te saludan ahora Me vine a ir a darle parte está moviéndola ¿pero y el letal? ¿cómo se tepeó? está moviéndola para que nos venga todo dale, con la silla está aquí a la izquierda está aquí a la izquierda yo lo dije acá no, no está dice que voló cuidado, cuidado que ahí vinimos cuidado que ahí vinimos ¡curen a la boni, curen a la boni! está aquí, donde estoy yo por arriba de la izquierda no te vayas, Evo no me dejes justamente hicimos el mismo misclick me quedan unosiatros voy a aprovechar el botarle en clock así no me arriesgo no, no, misclick no, 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 pelopa no no, 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 no venga, 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 venga venga, venga es la cantidad de셨� ese compadre y de acuerdo a la que con poca vía ahí pasamos meten a la boni Lo encontré, está aquí arriba, en el rincón izquierdo ¿Y qué esperáis? Trae el alto que... Ahí anda, otra parte, buscándole igual Ya, vale, pero vamos Vení, vení, déjame volarlo Corre nomás, corre nomás, yo los vuelo La mayoría del daño, ¿quién lo tenemos acá, tú y yo? Sí Yo pego 20k por ejemplo por Sonic Ah, no, lo tenemos tú, yo tenemos que volar nomás cuando si los locos comienzan a matarlo Voy a ver si le están pegando a algo Vamos a dar ¿Por qué anda una lk anda volando por aquí? Cuidado, cuidado, más mob No, lo tiró como el ojo Tiene que ser Michael frente al otro pala, porque si no la tiráis a la parte ¿Me van a matar? Ya me mataron Buena Ahí lo volé Estoy volando en el camino, Bunny, para que lo lleve ahí para abajo No, no, se ha dormido mucho porque ya le quitamos más de la mitad Sí, sí, los locos llegaron tarde Recuerden que ese monstruo se cura No, no me extrañaría que para ganarlo nos tiren mob Así que... Mejor así, los matamos Bunny, dejé limpio el camino por la izquierda Lo fui quitando con Grimm Botón, salte ahí, botón Voy a ponerme a grabar por si los exiles... Despédate, despédate para sacarlo Perdón No, pero es que igual Vale, yo también estoy grabando por cualquier cosa Dale Sí, porque en realidad más que nada es por si nos tiran mob o algo por el estilo Con una forma de competencia sucia Sí, va Mejor ghost Ah, soy 94 Qué buena onda No quiero agujar mi gatita Se fue el... Non protection Ya no me siento protegido Te sientes desnudo Así es No es muy gran protection Buena Al fin me cae alguien ¿Qué onda con el detalle? ¿Cómo va? ¿Lo andan volando? No, no, el LK está medio ni ahí No, Jatá, Jatá No muevo arriba Acá lo traen, acá lo traen Atentos, atentos, atentos Atentos, atentos Vamos atrás Atentos Atentos Guadón Guadón Ya, cuidado Tiene que pescarlo para otro lado Ay, perdón, perdón, perdón ¿Qué, qué, 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 qué Oh, no puedo Ya, ponía, ponía A que, ma, que, ma, que Qué mal Qué mal No sé Ahí Ahora sí Estoy muerto con los dos Bueno Ahora sí El detalle es Shadow, ¿verdad? Sí Cuando comience Nos tiran a Asperger Y yo pegándole con Shadow No puede ser No, por ahí yo tengo que tratar No, pero Shadow está bien El problema es que cuando el El MVP viene Aquí tenemos que tener Asperger Va El resto del tiempo es lo mismo Ah, es que le estaba pegando con Shadow De todos modos Está bien, güey Esperemos que lo traigan Hay que retroceder un poquito No Retrocedan, chiquillos Porque cuando traigan el MVP Así el Seba lo pesca el tiro No, no, es que Están pidiendo rezo de arriba Murió No, está muerto No, cómo está Claro, él dice que se le pega con No, 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 no No, 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 no Traen, 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 traen Tírame, tírame por favor Debo Ay Ya alcanzó Ay, me tiré esa mierda Venga, vamos a tirarlo Tengo el turn Venga, ya casi muere 150 Me estoy puteando también Me estoy puteando 10k Digo 100 75 50 Vamos, se muere, se muere, se muere Venga, en esto se muere Buenísimas Los mejores Los mejores Los mejores ¿Dio algo? ¿Dio algo? Los mejores Vamos a ver Se lo mató No, se lo pió Nada Un choto Un choto No, con la pura experiencia Bien, fue buena 2.88 Me dio Yo gané No, la prisa no ganó experiencia ¿Por qué no se me dio? Pero, pero La risa no falta, ¿no? Oye, la music ¿Por qué no ponen music? Ah, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Mira ese Juliado Es que sabe qué pasó Mato toda la MOB Sí, pues sí Tienen el Dragon Ah, sí Siempre se lo ven Buena Pero igual no lo venían por el MVP Así que, F F de patata Bueno, al final la MOB responde Ah, está lo mismo Siempre que se lo pueden mover más No, y fue entretenido Entretenido Matar el detalle así Sale del Del típico Champion cargado Que en realidad La técnica está más gastada Que ¿Para qué te digo? Sí, es más divertido Lo meto por acá, ¿cierto? Por delante Para imponer respeto Es curioso Es curioso El daño que refleja el detalle No le llegaba al Seba ¿De eso tú te reflejabas el daño, Gato? Y me hice cagar Si me gasté todas mis potas Ah, bueno Oye, Jaleth Me pegaba un tercio por Sonic Era terrible Jaleth Tiene que dejársela al pala Sí, sí, pero hago una L Solo por delante, ¿cierto? La gracia es que entres por delante Y le dejes la MOB O sea, por así decirlo Warp es frente al pala Sí Sí Sí, así es Ahora tampoco tiene que ser Al frente al frente Pero tiene que ser Lo más cerca que puedas Sin que te maten Así es Ok, ok Oye, pero más para atrás, cabrón Más para atrás Va, 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 va Yo me puedo ganar adelante Tengo high-shot Así que no importa Me matamos de tarde Feliz Walpurgisnatch, my friends Quiero denunciar a Ofunar a Lakato Porque no puedo Dijo que abro el museo No puedo La cota ya dijo que ahora Las funas se presentan ahí Con documentación y todo Gracias Estoy buscando mi playlist Cálmate Ah Me adelanté, lo siento Ni perdón, no olvido Bien Lo único malo es que probablemente acabís con algún tipo de tendinitis De tanto apretar el F1 Me voy a quedar sin ese botón Claro Párate que hay que cambiarlo por el dedo del teclado Igual si venden unos teclados que tienen como cuatro botones Ay, perdón Ah, perdón 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 A mí, perdón Le pegaron antes Que me Sepa Sí, sí, sí Colocará la playlist completa ¿Ya lo haré? Sí, sí, sí Colocaré Ya, bueno Está repetido Porque Ah, lo he dejado la cota Partió la Michi ¿Dónde está la Michiita? 93 Buenísima Buenas noches, ¿cómo están? Buenas Buenas noches Buenas las tenga en esta noche ¿Cómo están, chiquillo? Chiquillo Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ya, espérame Voy a sacar una de las canciones Vamos a sacar al... ¿Dónde está el Kael? ¿Dónde está el Kael? ¿Dónde está el Kael? No lo encuentro, weón Aquí Expelearmos Expelearmos ¿A quién le estoy pegando a mis monas chinas? ¿Por qué escucho a alguien? Vamos a estar ayerando por ahí Yo Está bien Bienvenido Pues esta canción es súper conocida igual Cada día está en chiquillo Dame, dame, dame De hecho Me parece que esta canción La ocupa un loco Un loco Un animé Que es muy bicicleta No, la otra dice Jime Ah, la otra dice Jime Jime, Jime ¿Qué tal? A ver, mirá, mirá Ay, son muchas monjas Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no Oh, qué mal Uy Son muchos, son muchos, son muchos Uy, no, pero aguanta, 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 aguanta ¿Dónde estás, tío? ¡Qué muerto, qué muerto! Me tiré de pepe para pegar las más, así que tranquilo ¡Entancho en un resum! ¡Cuidámonos! Oye, buen daño, Iga, ¿no? ¡No, mentón! ¡Pone esa la Kine, Kine! ¡Sí, sí, sí, sí! Pa' atrás, pa' atrás, deje mal se va adelante Claro, no es buena la Kine Mira, lo primero es la inversa, así que... Miramos Dejemos la mochila con defender adelante No, no tengo defender Ahora sí No, amigo... ¡A la mochila sin defender! No, tengo defender, me lo saco No, 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 ¡se murió! No, 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 ¡se murió! No, 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 se murió Que muerto, mamá Ya, ya... Ya, ya... Ya, ya... Ya, ya, ya... oye ranga dígame en qué estado de méxico viví ahorita ando en puebla hasta ragnabuil hola buenas que tal las tengan como en la boda hola que tal muy buenas las tenga hola buenas que tal las tengas huevón aquí la versión de la weón aquí estamos tamari existía una versión así de con una variación del nombre pero que existiese en perú sería el afrodito y al final de la semana de la semana de la semana felicidades porque pero expliquen la forma porque fue una mala frutito y yo también quiero burlar porque se le escucha malo oye qué hueá porque están fundando mi guagua por defensa también porque qué onda porque escuchan o no algo que hay no está igual de lo que me toco no pero es que me gusta como como dice no lo estoy molestando y de hecho lo estoy imitando para porque es mi modelo a seguir oye cómo es que se me paga de repente de qué estamos hablando seguimos jugando ro ¿verdad? creo que no lo dije sin ningún doble sentido no antojes se me hace nada se me hace nada se me hace nada se me hace nada ah que lata por eso se fue fundado por eso se fue fundado por eso se fue fundado no adelanté por eso no va a la semana ah ya ahí sí ya emmm ¿bebe? ajá ¿te rapto o no te rapto? ya vale ya vamos abajo a cita romántica pero tiene ese buen del horny ranger uuuh voy a hacer este rol ahora mismo con el horny ranger ya uuuh a las canciones le llegó un brandish de la puta madre uuuh pero hermoso le pegó las canciones tanquearon del brandish con la cabeza ya ya es el primer horny ranger de la semana vamos ¿dónde está la... la... si no la veo está más adelante está más adelante ahí la vi ahí la vi ahí la vi buena bueno el genio rango mira проход y el rango es que no te voy a colgar mas hasta el retro ¡Uy, ya! ¿Quién está muerto ahí, güey? Ah, te murió la Linker de la OVA El Simp Ranger Simp Ranger No, pero déjame como el Horn Ranger, está buena No, era ahí ¡Buena, güey! Ay, perdón, pensé que era Era, este, nuestro ese Simp Ranger No, dale, dale No más que están ahí, loco Buenísima ¡Qué lata, güey! El Simp Ranger Con orgullo el título, con orgullo Ay, a la Cora también la voy a poner como Simp Ranger ¿Por qué? Ah, pero el Vito No, porque... No, porque... Ah, bueno, sí ¿Simpea el Vito, que es la Michi? Sí, pero... Ah, en todo caso No, y el... La Cota simpea mucho al Devote, güey Oh, confirmo Y al Marcelo Y al Marcelo, simpea todo, güey Pues la Cota agarró cualquier ventaja, sí, güey ¿Por qué? Tiene cualquier ventaja, güey Tiene cualquier ventaja, güey Si yo, aquí, simpea, simpea a la Cota Y a quien más Y a la Bonnie Y a la Bonnie, claro No, pero... Y al depende ¿Y a quien simpeao? ¿Cómo a qué a todo lato? La aquí no simpeo yo mi La... la... la guild de los Simp Nadarle cuando la guilde de los sims se forma antes de que haga promo la icata la icata es mi capacidad el bitoco sueña con que la icata le haga promo oye y no, mantente con la contra postura si no nos pueden afectar ah que lata boni y la mentira por favor, por favor no mas torre yo soy el sim de jesus no mas torre por favor muere dragon dorado el sim de rogelio aguante rogelio rogelio para el power ranger de la semana pero si no tiene guan por favor yo lo postulo mira el video ya esta subido por ragnabuil y yo puse la hora, es una hora con 35 y se ve claramente como el rogelio salva la vida ah cierto, yo lo iba a recortar, cierto, cierto, lo iba a subir aquí nada mas ese pedacito el minuto es una hora con 35 pero si justo revisenlo, no puede ser, es una cosa hermosa pero se vio ragnabuil al final si se vio, que estoy diciendo guan, que estoy diciendo guan, que estoy diciendo guan me tomo una piscola hace un rato sin tomar 11 guan bueno, lo dormio en no se cuantas horas estoy agregando igual no se que wea me dio a oa pero legal que necesitaba una piscola si llegue del de la reunión y fue como tipo, necesito una piscola fue como mi 5 segundos de alcoholismo el sim del copete el sim del copete soy el sim del austral calafate como que se me para el pc como que hay unos cuantos segundos que no puedo decir nada que? porque esta guaguito aqui? que gusto llego guaguito? si guaguito esta conectado buena guaguito bueno guaguito es lo mas grande es que este es el tiene que decir que nos va a buscar nooo nooo ya vete nooo sigue siendo el pobreño de la salida no guaguito el mejor si nooo ay te voy poniendo paren de simpearlo loco paren de simpear guaguito ay salio un dragón gigante no hay pero si salio en mi cara ya la cota empezó a dar simpear guaguito ya la cota empezó a dar simpear guaguito y me recolucto para maquina falta cp y moh no le falta nada a todo esto como es en el level? esta cagamos ahi me he estado cagando me he estado cagando la risa todo el rato de buracuea y ni siquiera he mirado el level noo un hidro ah hidro 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 esper no no lo veo al fucking hidro lo veo lo estoy pegando pero no 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 le pego muy hay un cam lo veo 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 160 180 180 110 80 80 si le tiro el ex y lo robeo el cierto se muere se muere ERC muerto dio una le tiro el legs al hidro la trobleo, ¿cierto? ¿por qué le tiras que pasa? el legs no, mientras le esté pegando al seba no vas a pescar el agro lo puedes spamear siempre y cuando el seba no ves que el seba no se se te pare, por así decirlo, del hidro y el el mobs hay mobs que están pegando en un buen keto y aunque le tiro el legs igual me agarran agro lo que pasa es que cuando se están moviendo pueden cambiar el agro porque no están pegándole directamente creo que hay mobs que le están pegando buen keto, pero así keto a estilo de bote y le tiro el legs y me pegan igual o se movió o algo pero no lo harían ahí vamos a ver, creo que si es que es la hut porque podría ser el frika o inclusive el morgan helm ¡cacha! ¡cacha! por ejemplo de level la la van con macho la van con macho 85 en todas no es como que llevas pero sube rápido eso es lo bueno Ya llevo 20 del 94 ¿Por 91 de Dex es suficiente? ¿O voy por 99 nomás? ¿De la Dex? No, no la de X y 99 Porque perdí muchos puntos ¿Noventa y cuánto yo? 99, 20 y 91 Dex Mira, déjalo por ahí por ahora Aunque Bebote recomendó eso Así que le hiciéramos 99 Dex Pero vayamos viendo Monkey Brain nomás Monkey Brain nomás Monkey Brain le voy a tirar a 99 99, 99 Dale ¿Debí? Nunca había escuchado eso Lo voy a tirar a los Brainless Sí, en directo hacia Sí, Brainless Le voy a tirar a 99, 99 Y pega a los míos Yuyo Pega a los míos Yuyo Yuyo con Holy Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen La buena irragina Cuidado Holy y Yuyos En realidad que está bastante roto el hecho de que haya más de un asa de Soul Destroyer Pegó bastante, pegó bastante daño hacía La buena irijo topas y besos Imagínate que ahí estaba el dragón verde, le pegamos como 4 y se murió Una gift box me dio otra gift box Que esa gift box me dio un Otra gift box Que esa gift box me dio un open Tengo el récord de que han sacado 6 gift box y no una gift box A ver, me son una gift box, esa gift box me son otra gift box y esa otra gift box me son una blue All blue box y esa blue box y esa blue box me dio caca Otra gift box Otra gift box Mira ahí va la carta donde decir Dame Soul por favor, ay no Vamos a darles Vamos a darles Queda, 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 queda. Queda, 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 queda. Aquí me quedo. ¿Qué, qué cosa? No, que justo el Mike traía a mob y tú estabas ahí atrás. No, Michael, ¿dónde te sentaste? Otro. Ahí viene más mob. Y no, otro hidro. Al hidro, ¿con qué se le pega? Con Holly. Con amor. Con la silla. Si alguien me puede tirar a Spreaker, lo agradezco. Igual a mí, por favor. Ah, no tengo, Juan. Eso. Igual el cross, hermoso, que está al lado de él. Oh, espérate. Miren, ese es 23 cada de una. Y si tuviera... Ah, no tengo, tengo todos. Pa' la casa. ¿Y tenéis al Lex? Oh, ni pegáis harto. No, no tenía Lex. No, yo regapé al Lex, por lo que dije, güey. No hay más. ¿Todo ya armado ya? Todavía no. Sí. ¿Dale, no? Me voy a hacer otro cross, nomás, para hacer EDP. No. No necesariamente Ragnar. Si diría yo, debo tirar marionet control con la Gypsy. Y ahí tení... Por lo menos tení... 49 de Dex y 49 de Dex. Loco. 49 de Dex. Está arribita la moca. Va. Por favor. Por si no te quería hacer otro Asa. ¿Y el Wawuito? ¿El Wawuito? ¿De verdad vino a decir nada? Va. ¿Viste? ¿Y tú qué pensáis mal de Wawuito? No, yo no pienso mal de Wawuito. O si... ¿Quién puede odiar a Wawuito? Y la Gypsy ahí bailando al lado de la moca. Va a morir. Voy a morir. La llaveando me voy a morir. Uy, uy, uy. Nada, me salvaste. Uy, que está bien. Ah, esperate, ¿y la Gypsy se murió? ¿O no se murió? No, Tayo. No sé si se murió, pero me dio risa porque se puso a bailar al lado del Seba. Me hizo un baile erótico. ¿Eh? Oye, pónganse más patrón. Ay, 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 ay. Uy. Ahí viene Mok. Ay, tengo full espacio. Ay, me... Acá sacamos Stumbugglers, eso es lo otro. Karina. Ah, yo no he sacado ni uno. Creo que yo he sacado uno, creo. Sí, uno. Ah, no, no, mentira. Es el mío. Ah, yo tengo el mío nomás. Ah, me salió un... ¿Qué es? Un, este... Magniscap. Ah, es algo. Sí, es bueno. También me salió un Stumbugglers. ¡Qué quiero hacer! O, chulada. Ahí viene la... ¡No! Aaaaaaaa... ¡Nooo! Lo mató un mimi. ¡Ay, mamá, que la chuche! ¡Ay, mamá, que la chuche! ¡Ay, mamá! Yo la vi, pero lo murió. ¿Qué pasó? ¡Y se marchó! ¡Y se marchó! ¡Que quie 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 quie? ¿Qué pasó? No vi, puta la hueva. Ah, este instante rojo, me tiro todas las opciones. Uy, caí bien sabroso. Uy, ¿por qué no tiene hambre? Me dio algo interesante, ¿no? Uy, qué mal. ¿Qué pasó ahí? Creo y tan solo creo que viniste aquí. El loco va y se... Yo vi lo que pasó ahí. No, 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 no. No. Rogelio es un héroe nacional, nadie se meta con él. Son decorados Me voy a estar a rojir en esto por el Vein Todos los guones de Sturber así nos van a agachar que yo chotaba a hacer No, la Bulli quedó picada y no hay que le dije, maldita El Magnus también les pega a los dragones No Ojalá Hubiera estado chido Pero mira, cuando yo veo la build de la OVA que se hizo de la Karina con el Magnus Exorcimos Yo solo tengo una cosa que decir ¿Qué? Nada mal, por eso digo tú Ni nada mal Adiós Necromancers Adiós todo, adiós todo Peria nosotros tenemos Mira, el Magnus lo provee el daño con un zombi, no va a frencar al mundo Y pegó 12k Por un golpe de Magnus Oye, literalmente Nosotros usábamos el Magnus Exorcimos Con la frima en grande Decíamos que se aparecía una furgoneta Donde te bajás y le sacas la chucha a los guones y te ibas Ah, la furgonave Si, la furgonave Nos subíamos como la furgoneta donde se suben todos los guones Se bajan, le sacan la chucha, se suben y se van Súbete perra, vamos a limpiar una veleta Aja Pero aquí lo único malo es que... Tiene el interlo, güey Se nos mueren el Maik No es mi huapia Ah, perro ¿Qué lo va a gan? ¿Qué lo va a gan? A pesar de esta build La caña lo cubra mal, güey, mira Mira, mira 2006-18 ¿Pues por Galeta? Si, bastante ¿Por el qué? Por el Meditate ¿Por el qué? Por el Meditate Ah, aumenta el... Me subí el... Me subí el... Me subí el Meditation El máximo SP y el... La efectividad del healer El healer skin Y el healer skin Me lo subí porque lo que pasa El Holy Light con el Soul Link Aparte de hacer por 5 el daño Hace también... Consume por 5 SP Fulmina SP ¿Cuánto pega por Holy Light? Fulmina 8 Luka Ah, la Mauser Ahora imagínate la compoem 8500 Es que el escalo es súper raro Puedo pegar... 5000 O 8500 En ese rango Es por la variante Una guild completa de... HP de Holy Light De hecho... Cuando lo vi matando Los Sabismal Knight Realmente parecía un meme Porque... Lo iba y le pegaba 8K 9K por cada Holy Light Y... Los Sniper tienen que andarle pegando TS como 1000 años Si... Que bonito El problema es que... El problema es que... Es temporal Son 3 minutos de gloria Claro... Lo único malo Pero... Son 3 minutos de risa Ay... Si... Creo que me voy a quedar de... Sound Destroyer Está bueno, si de ahí después te voy a mostrar las armas que estoy usando Vaya a ver que no es como muy complicado de conseguirlas y son muy buenas Sí Me imagino, han de ser superbears Piensa que tengo las armas llenas de esas cosas Sí ¿Por qué lo interpretan de esa manera? No puedo, no puedo quererle ayudar No puedo ¿Por cuántos enemigos me podrían dejar una Rainbow Scarf? Una ca... Rainbow Scarf Uh, esa era carita, costaba como 600 CP cuando yo la vi Será, creo que, a ver... Como entre 12 a 13, 14 millones Claro, una cosa sí Mierda, bueno No seas carita A ver que yo lo briste, me había recargado justo como un palo y ya lo había sacado Oigo, el server está caído ¿No? No ¿Está online? No, es que no me carga el parche Mmm, qué raro ¿No? ¿Lo intentas abrir de nuevo? Sí, mira, te mando pantas de eso Aquí, gracias Ejecútalo como administrador Ah, vale Intenta el todo de moda, si no, ahorita no dice O sea, no carga y se queda ahí No Mmm, qué raro Intenta te pregunte ¿Tiene parte del soporte del server? A ver si te contestan Eh, primero que nada, reyes a internet No, pero... Por Discord Por Discord, pregunte al soporte técnico No, 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 pero bueno Lo primero que reyes a internet si está estable Porque, el Víctor, lo primero que voy a contar Sí, cómo está tu internet Pero es imposible, yo tengo 200 megas Pero esto, ¿te fuiste reiniciando el computador o lo re-training? Yo lo reinicio, claro Pero, ¿y si abre desde el cliente.erse nomás? ¿Michita? La michita ¿Qué tal? Estoy haciendo eso No, el cliente.erse Ah, sí No, sin el launch O sea, el cliente es el launcher me abrió Normal Pero vale, el cliente.erse ¿Ya siempre hablo por el cliente.erse? Sí, ya me lo entré Gracias Oye, aquí a la izquierda viene el Cinego ¿Le ha sido un punto? Sí, sí, lo dejé ahí Pero me quedé sin fly Bueno Bueno Un maletero Bueno Pone el paso no a matar algo Tranquilo Si te haces que la parte Oye, el voz está muy lejos No sé Señores Este viejo sabroso ya se tiene que retirar Ya me tengo que ir Espérate Antes de Rana te voy a explicar el tema Te va a subir Sube al canal de Ria Si te lo explico rapidito Baja el canal de abajo, perdón Y te lo explico Voy, 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 voy Voy